Un gesto vale más que mil promesas. Por ello Putin ha visitado este martes un centro de la Comisión Electoral donde ha vuelto a reiterar su compromiso para que se investiguen las irregularidades registradas durante los comicios presidenciales que le otorgan la victoria. La Comisión Electoral ha recibido 100 denuncias por ahora. Ha habido ciertas irregularidades, reconocía Putin. Necesitamos identificarlas y mostrar a los ciudadanos que los resultados están siendo investigados. Parece que el todavía primer ministro de Rusia ha seguido las recomendaciones del último presidente de la extinta Unión Soviética quien pidió a Putin que reconozca que ha habido irregularidades. Aunque Gorbachev también acusó a las autoridades de haber eludido ciertos controles. Para la oposición extraparlamentaria estas iniciativas son insuficientes. Tras ser liberados anoche, los cientos de opositores arrestados por negarse a abandonar la plaza Pushkin mostraron su determinación a seguir desafiando al poder. Entre ellos estaba el popular bloguero Alexei Navalny quien aseguró que no cesarán sus reivindicaciones hasta conseguir sus objetivos. Estos son la anulación de los comicios presidenciales. Eso es lo que exigieron anoche en Moscú unas 20.000 personas partidarias del bloque de la oposición.